Tus ojos, volcán de tu alma, tanta es la belleza cuando calman Que preciado sol, me ilumino en tu amor, princesita mía siempre estoy con vos ¿Será que sos un ángel y no podés disimular? ¿Será que sos un ángel y no podés disimular? Tus ojos, volcán de tu alma, tanta es la belleza cuando calman Que preciado sol, me ilumino en tu amor, princesita mía siempre estoy con vos ¿Será que sos un ángel y no podés disimular? ¿Será que sos un ángel y no podés disimular? Cuando hablan tu corazón y el mío, se entiende muy bien, muy bien Me doy crédito a esta unión, que es para siempre Mi alma me lo pide en él ¿Será que sos un ángel? Oh 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 Gracias.